Tenemos que decir que Zaspeña es una de las localidades que más testeo ha hecho, sobre todo si uno compara Zaspeña con proporción de habitante con la provincia del Chaco, Zaspeña ha testeado el doble en cantidad. Por ejemplo, la provincia creo que está testeando cerca del 7% y nosotros estamos testeando un 14% de la población. El día de ayer, a partir de las 16 horas, con el camión sanitario municipal se instaló en la Plaza del Ensanche Sur, de 16 a 19 va a continuar el día de hoy. También se habilitó la posta de la Ferichaco a partir de las 17 horas. Esto es una modalidad despertina, que por ahí no estábamos acostumbrados, pero ayer llamó la atención la cantidad de gente que se acercó. Bueno, en principio estábamos viendo que el promedio de testeado es de una edad de 40 años. Pero sí, veníamos, estábamos entre un 26 y un 28% de positividad, lo que fue ayer en la posta del Guadalajara por la mañana y lo que fue ayer en la posta que se hizo en la Plaza del Ensanche Sur. Tenemos conocimiento de un micro que creo que vino de Córdoba, según lo anunciaba la Ministra de Salud, pero no tiene pasajeros de esas peñas. Lo que sí, nosotros durante el día de ayer y hoy estamos trabajando con la gente de la Subsecretaría de Transporte de la provincia para colaborar, en este caso, con la Oficina de Transporte Municipal en revisar los certificados o los permisos de circulación que deben hacer cada uno de los transportes de colectivo o de las personas que deben viajar deben realizar ese permiso, así que la Municipalidad va a colaborar. Y también se va a disponer que todos los micros que vengan de turismo, como en este caso de egresados, lleguen a la terminal de OVNI U de nuestra ciudad.